Buenas tardes en este 7 de julio domingo. Las ventajas de un ser marginado, creo que cuando se contempla, es una película entrañable, enternecedora, empática, impactante, conmovedora. La historia es una historia iniciática basada en la popular novela de Stefan Schofsky, que es el director de la película, que recoge las complejidades de hacerse mayor con humor y compasión. Bueno, cada uno podrá pensar lo que quiera, cómo no, pero ver una película de este tipo de narración, de historia, nos hace más personas, me voy a atrever, te hace mejor persona, comprender las cosas, no tolerar, comprender que esto afecta a la inteligencia. Suponiendo que esa inteligencia exista, las ventajas de un ser marginado, me encanta. A cuidarse, no estamos de acuerdo, perfecto, y si estamos de acuerdo, plus con perfecto, no pasa nada. Cuando yo no esté, creo que el mundo seguirá girando. ¡Salud!